Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mirin Aramim Tuyukchín y tengo 24 años. Soy de Mérida del Catán y me encuentro en el examen práctico para formar parte de la plantilla de docentes en Mérida Music Center. Hoy voy a presentar la sonata 4 de Händel, el primer y segundo movimiento y Thais. Mérida del Catán 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 Mérida del Catán